que tal familia tengan ustedes muy buenas noches hoy quiero aprovechar en esta sintonía radial y a través de la vía whatsapp de nuestra querida amiga directora del grupo whatsapp nada menos si nos referimos a nuestra amiga charo pacheco aprovechando la sintonía quiero mandar un cordial saludo porque un día como hoy nació un lindo bebé nos referimos a willie pacheco jaury que hoy está de cumpleaños ven a la palma por favor claro que sí disfrutando con la rica cervecita heladita sácame la chela en mi mano claro que sí disfrutando con tu querida familia que lo acompaña esta noche con tu querida esposa tus hijos tus queridos padres el señor walter pacheco y su querida esposa que lo acompaña y disfrutando pues esta sintonía espero que la estés pasando bien jaury mucho cariño para ti espero que la estés pasando fenomenal mi querido willie pacheco disfrutando de la rica cara pulcra guárdame poco mano guárdame un poquito no vaya a estar por ahí se hace pacheco y se vaya a comer toda la cara pulcra jajaja claro que sí desde grocio desde grocio peado hasta san martín te mandamos un cordial saludo a toda la familia pacheco la familia garcía espero que la estés pasando fenomenal al lado de tus hermanos de stefani de jimmy y de tus queridos padres de toda la familia de chincha de toda la familia de aquí de la familia segura también te mandamos un cordial saludo y te mandamos un fuertísimo aplauso para ti jimmy fuertes los aplausos por favor espero que la estés pasando fenomenal mi querido primo y hermano willie pacheco jauregui siempre en compañía de tus seres queridos desde aquí de la productora de grabación musical te mandamos un cordial saludo para ti mi hermano fuerte fuerte los aplausos para ti vengan los aplausos por eso me decen muchos aplausos claro que si espero que te diviertas en unión de toda la familia conmigo será hasta otra nueva oportunidad te hablo tu amigo siempre de CJ Master en la conducción y que Dios te bendiga hermano un abrazo a la distancia gracias chau chau Gracias.